Generalmente en esta temporada de otoño-invierno sabemos que este aumento de enfermedad respiratoria es, entre comillas, algo esperable y evidentemente se generan unos fenómenos que nosotros llamamos que son los brotes, cuando dos o más niños, dos o más profesores, dos más adultos comienzan a contagiarse de esta enfermedad respiratoria. Ahí principalmente la recomendación en general y que es un poco lo que nosotros instamos, casi a lo que estaba pasando cuando comenzamos con la pandemia, es que todas las personas que tengan enfermedad respiratoria, que no necesariamente requieran licencia médica o quedarse en la casa, comiencen definitivamente a usar mascarillas, no tener vergüenza de utilizarlas si tengo tos y me genera alguna molestia respiratoria, ocupar esta mascarilla para evitar evidentemente que yo me siga contagiando de otra gente respiratoria, pero evidentemente también evitar contagiar a otras personas que están a mi alrededor. También es muy esperable que entre todos los grupos de niños y jóvenes que están en establecimientos, los que seguramente van a presentar más cuadros respiratorios evidentes van a ser los más pequeñitos, que en este caso hay una serie de factores de su sistema inmune, de cómo interactúan ellos, que tampoco ellos van a ocupar mascarillas, pero sí seguramente van a presentar cuadros respiratorios que son más recurrentes y ahí lo que hay que poner atención y un poco el nexo que queremos tener es que evidentemente se van a enfermar, pero lo importante es que esos cuadros no presenten una gravedad importante, que fue un poco la diferencia que tuvimos en el año 2017, donde los niños, claro, se empezaban a infectar con un virus respiratorio sincicial, pero el inconveniente es que presentaron un cuadro tan grave que requerían ser trasladado, conectado a ventilador mecánico y eso son cosas que van diferenciando una temporada de la otra. Y respecto a la medida que están siguiendo, me parecen súper bien, el tema de la ventilación es súper importante, generalmente nosotros acá en Coyhaique en particular recomendamos que siempre la ventilación se produzca cuando hay menor contaminación ambiental y eso habitualmente entre las 12 del día, 2 de la tarde más o menos. El tema de la desinfección siempre es recordar obviamente todas las superficies, pero siempre recordar las cosas que tocan los niños y ahí están las manillas, especialmente los pequeñitos, si es que hay objetos, juguetes, lavarlos con una solución con agua o con cloro o aquellos objetos que se pueden manchar, una solución de agua con alcohol. También funciona para la desinfección. Y eso en términos generales y obviamente mantener los esquemas de vacunación y especialmente los profesores que sabemos que igual evidentemente se van generando una serie de cuadros respiratorios en ello, ocupar frecuentemente la mascarilla, el bado de mano y en el caso de toser o estornudar, recordar lo que nosotros ya conocíamos, en este caso cubrirnos la boca, la nariz con la parte, en este caso interna del codo. Y esa es la medida general para toda la enfermedad respiratoria, independiente que hablemos de influenza, virus respiratorio sincicial o lo que sea. Y lo último, bueno, ahora actualmente en la región lo que está circulando con bastante intensidad son dos agentes respiratorios principales, la influenza A y el virus respiratorio sincicial. Y sabemos que eso va a afectar principalmente a niños, pero también a adultos y tienen una serie de signos, síntomas y son muy transmisibles. Por lo tanto, todas las medidas que están siguiendo ustedes lo que nos hacen es ayudar a que los casos se presenten en menor gravedad y de forma mucho más extendida, cosa que obviamente no generamos saturación de nuestro sistema de salud. Y respecto a si hay niños enfermos, evidentemente derivarlos a su familia para que lo lleven a un centro de salud, principalmente si no son síntomas graves a los centros de salud familiar o los consultorios, como solemos conocer. Y evidentemente cuando ya hay signos graves, directamente al servicio de urgencia del hospital Coyhaique, pero son signos graves. Muchas veces ahí tienen que esperar y evidentemente hay que usar primero los otros dispositivos que son estos consultorios CESFAM, adultos.